¡Aunque marchen por la oscuridad! Nada he de temer, porque tú conmigo vas, mi pastor que me haces o se va. Tú que me conduces a tus fuentes de paz, tú me has bautizado por tus sendales. ¡Aunque marchen por la oscuridad! Nada he de temer, porque tú conmigo vas, mi pastor que me haces o se va. Tú que me preparas tu mesa en la fe, tú me das la copa, rebosando está. ¡Aunque marchen por la oscuridad! Nada he de temer, porque tú conmigo vas, mi pastor que me haces o se va. Tu bondad conmigo viene hasta el final, y mi vida entera para ti será. ¡Aunque marchen por la oscuridad! Nada he de temer, porque tú conmigo vas, mi pastor que me haces o se va.